A sus 57 años, Margarita Rosa de Francisco se atrevió a hablar en público de lo que suele ocultarse, la vejez de la mujer bella. Ha sido reina de belleza, presentadora, cantante, modelo, pero sobre todo, ha sido y sigue siendo actriz. Por años, Margarita ha vivido de su talento y de ser una mujer bonita y atractiva. Sus grandes ojos azules, su quijada angulada, sus cejas pobladas y su pelo abundante la llevaron a la fama, siendo muy joven, y la posicionaron como un ícono de la belleza femenina. Por eso sorprendió cuando publicó un video en su cuenta de TikTok exhibiendo sus canas y sus arrugas, mientras contaba que se cansó de ocultarlas y que de ahora en adelante le da la bienvenida a lo que ella llama el espectáculo de su propio envejecimiento. Debemos aceptarnos tal y como somos. Nuestros rasgos físicos y figuras no definen quiénes somos. La Biblia es clara cuando dice, Nadie tenga un concepto de sí más alto que el que debe tener, sino más bien piense de sí mismo con moderación. Por eso, crea en Jesús y conviértase en un hijo de Dios.